Salió la bondad de Isaías Hace muchísimo tiempo que no toco la Isaac Hace como por lo menos un mes Este mes hemos estado jugando muchísimo Undertale Muchísimo House, juegos de terror y tal Y hace mucho que no toco la Isaac Así que vamos a darle un try Como me saque la primera guerra que me proponga La primera, me podréis coronar como Dios y Señor de la Isaac Sin ningún tipo de exageración Así que... A ver, tenemos Darkness Falls Tenemos para desbloquear la Rules Card Esto es referencia a Deltarune, tío Rules Card Vamos a hacer el challenge número 11 Este challenge desbloquea el objeto que se llama Rules Card Tengo uno de vida máxima Oh, no Oh, sí Tengo que llegar hasta Satán Y lanzo tremendas bombas Soy super Dr. Fetos Acabo de desbloquear habitación secreta Pero me ha tepeado Eh, cuidadísimo Hay dos menos Venga, muere Oh, no ¿Por qué ahora salen cuatro? Ah, es por el objeto que tengo Tengo los cuernitos de Loki Dios, soy mega Dr. Fetos con los cuernitos de Loki Está guapísimo, eh O sea, ningún tipo de queja, gente Toma Secret Room A ver, tal Tal No está mal, eh Coño, está... Está bastante decente esta cosa Creo que va a ser un challenge sencillo Es que, tío, literalmente Está cargando la partida a este objeto ¡Bam! Vale, cuidado Cuidado, cuidado Además voy a desbloquear Rules Card Que no sé para qué sirve Pero tiene que tener Una buena utilidad Obviamente Es que es buenísimo Lo malo es que de un bombazo Me aniquilo a mí mismo Entonces tengo que ser cuidadoso Sobre todo cuando se separan en cuatro Tengo que tener bastante cuidado Con ese tema Porque ahí sí que... Puede ser... Puede ser peligrosillo A ver, vamos Super Dr. Fetus Bueno, el disparo cuádruple No es que me afecte mucho A no ser que me lo tire muy cerquita ¿Sabes? Ahí sí que me puede meter Tremendo bombazo Que me deje inhabilitado Pero aparte de eso Yo creo que es bastante controlable ¡Uy! A ver No, 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 no Vale Tiramos One makes you small Otra que me da chiquito ¡Perfecto! ¡Buah! Esa es buenísima Healed up Look down Pheromones Uy, esta es burp Ojalá haberme tomado burp Con el... Con el otro Puberty Vale Me llevo feromonas Vale, uno más de vida máxima No está nada mal, eh, gente Ya está Esto está ganadísimo Judas contra pequeño horny Mmm Te has aguantado una, perro Y... La última Ahora elimino Subvástago Gente Easy No, me da uno más de vida máxima HP Up Estoy rememorando ya Como se juega al Isaac Min max a tope Adiós, colegas Encima dos corazones azules Deluxury Ay, tenía la activa Que no la he usado Podría haber usado esa Para multiplicar mi daño Isaac llora Porque recuerda Cuando a su madre Le habló De los... Nunca he entendido esa cinemática Si alguien me la puede explicar La ganaré a la primera Además Creo que estoy en racha de... ¡Pfff! ¡Quiero ver! ¡Alguien me explica esa suerte! En fin ¡Ja, ja, ja! Madre mía No voy a... No voy a quejarme Sinceramente Lo que está diciendo Es que estoy en racha de wins En el Isaac Más uno de daño Está diciendo Que estoy en racha de win Porque llevo como siete partidas O ocho sin perder Pero mira Es que... Se va... Se va incrementando la suerte Tremendo bombazo, chaval El área de explosión es inmensa Tengo que desactivar los hacks Está clarísimo Adiós, coleguitas ¡Uf! Eso ha estado cerca de tocarme ¡Justice! Genera de todo un poco No está mal Edmund Arregla tu juego Es demasiado... Demasiado fácil La bola ocho Venga ya No puede ser Venga ¿Cómo que la bola ocho? Templanza Temperance Toma Todo tuyo Vacíame la vida roja Venga, venga Drename la vida, perro Sí, total El dinero ya le sobra A la Isaac ¡Ay! Me ha costado Sudor y sangre Conseguir estas monedas ¡Ah! La credit card No está mal ¡Ah, no! La tarjeta de socio Añade una trampilla A ver El dinero realmente No lo estoy usando Venga Me la llevo ¡Ay! Además lo añade Ya desde este mismo piso Perfecto Tenemos por ahí La candle roja Corcho perdido Aumenta radio del creep Lanza fuego rojo Acá tenemos incensario Creo un gran aura de luz Que ralentiza los enemigos Y proyectiles Venga va ¿Por qué no? Por lo pronto No quiero drenarme más vida Nunca se sabe Lo que puede pasar Ya sería Sería muy mal Perder ahora Por haberme drenado De esa vida Y recibir damaje No quiero apretar Tampoco la run En ese tema Porque el dinero No es que me haga Mucha falta ahora mismo Car battery está guay Pero es que la activa Que tengo No es que necesite Recargada realmente Porque es más daño Y tío Soy Mega doctor fetus Vale pues No hay nada más Que optimizar aquí De momento Puedo meterme A la drenadora de sangre Si sobrevivo bien aquí ¡Hombre! Mira quién está aquí ¡Hala baby plum! ¡Qué bombazo tío! Y así Es como un dios Fue exterminado ¡Baby plum! Nada más pena joder Pero bueno Chavales La vida no es Todo un camino de rosas Isaac llora Porque un día Se comió en caramelo Y tenía premio Muy bien Pequeño Ala y mira La librería justo ahí Venga vamos Para adentro Libro de las sombras Invencibilidad Vale ves Esto ya si que me sirve Esto me mola más Ahora tiro las estrellas Para ahorrarme la llave Ah pero está en modo aleatorio Aquí dan igual Las cartas Porque está la maldición No no es la maldición Del random The stars No me tendría que haber llevado A la sala del tesoro Es verdad Es un challenge Que no es sala del tesoro Coño cierto Vale 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 Me había rayado yo solo Claro claro En los challenges No hay sala del tesoro Digo se me ha bugueado El Isaac Han metido una mecánica nueva Sin que yo lo sepa Pero no 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 Edmund No te preocupes Tu juego está bien Soy yo Estos dos Y deleteados Es que tío El radio de explosión Del megafetus Es una locura The crazies Mira 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 Mueren los tres Es que es impresionante Cuidado el gordillo Perfectísimo The sun Buena carta Donde la haya Lo malo es que me he quedado Sin llaves Para Nintendo eShop No tengo para la tienda Vamos a tener que buscar Unas case Una sala Que esté contigo Y se pueda explotar Jodas contra pride Mira Mira Es que tío No puede ser Lo que digo Sucede Estoy bendecido Digo Necesito una llave Me aparece Necesito una sala contigo A la tienda Para ahorrarme la llave Me aparece Pero que está pasando Hostia El mini brimstone Por 50 dólares Mini azufre Cráneo maldito Tropicamida Vale pues mira Vamos a pillar Vamos a pillar HP Y ya está Ah claro Que no tengo Restock Es verdad Judas contra chub Hola amigo Hola amigo Toma Te la meto en la boca Toma Te la meto en la boca Ahí está Adiós chub Un placer Haberte conocido Tenemos El gato De nueve colas Uno de daño Perfecto Me da un corazón Blanco Gente que no me han golpeado Todavía en lo que va de partida O si Jugar Undertale Modo genocida Me ha dado Los reflejos De mi vida Literal Hostia Chaval Muy bien Pequeñito Isaac Estamos ya a mitad de camino De completar nuestras movidas Uno por ahí Otro por allá Y Finalizamos a ese Y a ese Que me presenta a mi El arcade A ver Vamos a quitarnos vida acá Mira este pana Puede recibir todas mis bombas Total No las uso Dale 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 Dame dinero Sabandija Rata asquerosa Vamos Además me da como el triple Dale Dale Dame monedas Perro Tú vacíame por dentro también Toco ser millonario Venga 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 Pilla mis bombas Y me da una de 5 Increíble Dale Dale Vamos Dámelo todo Papu Viva el capitalismo Bombas Te le dirigías 5 bombas Bueno Te le dirigías También afectará esto Nah Soñar es gratis Gente A ver Me licúa aquí un poco la sangre Tal Y Hasta llegar a 50 Moneditas Más uno de vida Más velocidad Gente Salió bien esa sala Vaya que si compañeros Me llevo El colgado Al de carta Donde las haya Vale Tira para acá Isaac Cuidado De momento no me interesa Cuidado los moscardones Tush Y Tush Vale Espera Eso es peligroso Ahí está Este challenge Se hace solo De verdad Genera una mosca explosiva Al entrar en una habitación No gracias Que ya me conozco a mi Todo lo que sea Un aliado Que genere bombas Que genere explosiones Cualquiera de estas cosas Conmigo No es un aliado Es un enemigo más Añadir en la lista Porque tengo muy mal timing Para calcular explosiones Que no controlo yo Entonces Acaban siendo más contraproducentes Que otra cosa O sea me conozco Me conozco Entonces Para que asumir riesgos Que sé que no puedo controlar Vale Cuidado Aquí lo que he aprendido Peleando contra Sans Esos reflejos Me van a servir mucho Vale Para adentro Chavales Salió el gordito Este me puede esquivar Los bombazos Este chaval puede ser Uy cuidado 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 con el bullet hell Cuidado con el bullet hell Venga venga Esto es como la pelea De megalovania Nice Tenemos sintol Más daño Tenemos esto Mira ya que estoy Le voy a partir la cabeza A este colega Inmunidad Tengo inmunidad Lo siento Lo siento No hay nada que puedas hacer conmigo Tengo 10 segundos Para maltratarte Ya está gente Easy game Y encima para vacilar Me inmolo Qué inconsciente Isaac llora Porque bueno San Valentín No le fue tan bien Gente Tenéis ya planes Para San Valentín Qué le van a regalar A sus estimadas Alguno se va a declarar En San Valentín Muy bien Isaac Tenemos una única misión Partirle La columna vertebral A Satán Solo tenemos Una misión Reventar enemigos Es mi paso No 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 Cuidado 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 con el Bullet hell Muy extremely careful Isaac Cuidadísimo Bombazo Se acabó A ver Me meto esto Venga La maldición de la torre Era lo que me faltaba Y tiramos para acá Bien Procedimos Hay que tener cuidado Se está poniendo Complicado Ahí Salda secreta Fuera esto Ahí Me equivoqué Fuera eso de allá Fuera Esto Fuera este Cabeza de huevo Otra bomba No puede ser Se escucha un bebé Llorando en el Isaac De fondo Tremendo mal rollo De vez en cuando Pensaba que era el vecino Desde cuando el vecino Tiene un bebé poseído Habilidoso Cuanto menos Vale Revienta los murciélagos Saque otra sala Tenemos pilas Tío tengo ganas de ver una película de terror No sé por qué Quiero ir a ver la película esa que se ve en el cine hace poco De la vieja se llama No la abuela perdón La vieja le metí al otro Qué animal Pero claro O sea Ir al cine ahora no es viable Son las doce y media de la noche Pero tengo ganas de ir a verlo La de la vieja Oh no Este pana Este va Hostia me he comido el bombazo yo solo Este cuesta un poquito A ver Cómo lo hago Venga 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 Pam 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 La música del anti-beard Como siempre digo La mejor música Bien Y su premio es una bomba encendida Impresionante A ver tú Estafador Muere perro What chaval Era una piñota Eh todavía no encontré la tienda Eso aún me da una oportunidad de éxito PHD Mejores píldoras Una píldora Health up Bien Mira burp Genera la última píldora usada Que es health up Health up Impresionante Ahí está Listo Para abajo Está siendo una muy buena run Purgatoria Está en una habitación con enemigos Genera gritos en el suelo Caminar sobre ellas invoca fantasmas explosivos Vale Me sirve Igual tendría que haber pillado la rebaja de Steam Pero a estas alturas Necropolis 1 Nah No me renta El min max ya no es necesario Porque estamos reventando Que te cagas Estoy muy fuerte Judas contra el adversario Débil Muy débil Adversario Débil Muy débil Encima me pongo inmunidad Diplomática Débil Muy débil Además es un demonio Literalmente es un devil The devil El débil Para abajo Isaac llora Porque una vez se metió en un cofre Y bueno pues sabemos la triste y trágica historia Un niño estafador Ya sabes que voy a reventarlo todo Y ya está ¿Quién quiere min max cuando estás tan maxmado? Tengo como muchos bonus de explosiones ¿No? La explosión normal Las grietas Está muy bien Para abajo ¿Qué es ese objeto? Como unas Son unos grilletes Grilletes espirituales Al morir tu fantasma se encadena tu cuerpo muerto Y puedes seguir luchando con medio corazón de alma Te devuelve la vida tras 10 segundos Se recarga cogiendo corazones de alma Pero este objeto Este objeto no lo he cogido nunca Es la primera vez que tengo este ítem Y me parece una sobradísima O sea si mueres encima Puedes seguir viviendo un tiempo y revivir Está muy bien Está súper bien Pues mira si no iba lo suficientemente roto Encima tengo Como un por si acaso Vale Vale Y eliminados A ver ¿Qué tenemos por aquí? Uy Buena protección Moscas Y el último Adiós colega Nerfén al Isaac Por favor Vale Fantasmita Bien Lo que no sé Si tengo que ir a por Satan normal O por Mega Satan Creo que ese icono es el de Satan normal Espero que sí Bueno Aunque si fuese Mega Satan Tampoco es un problema Justo me han salido muy buenos objetos Está bastante bien A ver Esto es para afuera Corre 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 El bufón Y Otra vez el bufón ¡Hombre! La pata de mi madre Venga 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 Y Así es como se acaba Con la madre El negativo Mira nos vamos a meter a pacto con Satan Mi sombra Cada vez que te golpean Nos sustan a los enemigos de la habitación Y genera un familiar negro El familiar inflige 5 daño cada segundo Isaac Caín llora Porque le regalaron un regalo Resultó ser una peluca Pero la gente no le comprendía Isaac Tranquilo ¿Qué tenemos por acá? Problemas Muchos problemas Pero ya está Yo también aporto soluciones Esto también es un problema problemático Vale Fantasma Haz lo tuyo Sí ¿Qué ha llegado antes? El fantasma La bomba Who knows Que esto se pone intenso Cuidado Isaac Vale Uy me lo comí Venga no está mal La verdad es que después de jugar Undertale Estoy teniendo reflejos impresionantes No me lo creo eh Estoy haciéndome unas esquivadas Eso es lo que necesitaba para mejorar en Isaac Pasarme rutas genocidas de Undertale Ya está Era todo lo que me hacía falta Y ya viene el boss El boss de este piso Venga Vamos para allá ¿Lo tenemos todo? Sí Listo Jugas contra Triagnid Vale voy a ver si me hago la no hit con este Yo creo que sí Además me he pillado la protección Y hasta luego colega Desayuno Más uno de vida Cura un corazón Vale Adiós amigo Puro chaval Adiós amigos Débiles Muy débiles Venga venga Aguanta 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 La verdad es que No sé que es lo que está disparando Las lágrimas estas Teledirigidas Que salen de vez en cuando Vale chavales Sala del boss Ya viene el corazón Además con tremenda banda sonora Vale a ver Elimino un ojo Elimino al otro Elimino al otro Y ahora toca el Cora Bueno el niño este Deforme Exterminar enemigos es mi pasión Listísimo Toca esto ¿Qué tengo acá? ¿Qué me dio el mal? El pergamino ¿Qué me ha hecho? Bueno no sé Creo que no ha generado Nada útil Y Murió A estas alturas No sé Lo que está pasando ¿Vale? Si os sirve de consuelo A ver gente Ahora mismo que diga No sé que está pasando en la pantalla Tranquilo Yo estoy jugando Y tampoco lo sé Sheol Ya está Toca a Satan Gente Último piso Ha salido una run Espectacular O sea Flipa Cuidado el ojo Me la comí igual De hecho Ahora que lo pienso No hace falta Ni que limpia las salas O sea Esto literalmente Se puede speedrunear Mira Para vacilar más todavía A Satan Nos vamos a speedrunear El Sheol Fíjate Fíjate lo que te digo Que aquí no está La salida Bombazo Y se acabó Coño Que podría haber hecho eso Desde el principio Ahora que lo pienso Adiós niño Podría haber hecho Bown Hasta luego Al fondo Al fondo Al fondo Bown Podría haber hecho esto Desde el mismísimo Segundo inicial Eh Eh No se ha roto No se ha roto la puerta Ahora sí Speedrun de Sheol Oh dios Que liada Bueno Mira Han speedruneado ellos Run Oh Y esto va a ser contraproducente No no Esto lo tengo que eliminar Si o si Acá Adiós señores Pasen una buena tarde Oh no Que cruel destino Le espera Isaac al final De esta sala ¿Te imaginas que voy Hasta el final De toda esta línea Y no era por acá? Vale Sí 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 que era Fuf Venga En la última sala En la última habitación Del último piso Small rock Perfecto No me lo creo eh Judas contra Zayran Venga venga A ver si puedo A ver si me puedo sacar De no hit Venga vamos 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 Perfecto Venga 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 Sale no hit Me vas O sea no hit satán Mega satán no No hit satán Puro éxito chavales Y me tiro este Y me tiro de san Gente Conseguido El challenge La verdad es que ha sido facilísimo A ver Tengo que decirlo Hay que decirlo Hay que decir las cosas claras Ni tan mal eh Para llevar tanto tiempo Sin jugar al Isaac Para adentro Acabo de leer la descripción del objeto Lo único que hace es ponerte los mensajitos de la galleta de la fortuna Y ya Es como que te dice consejos absurdos y frases de la providencia Y ya No da ni stats Ni te da nada Me siento fuertemente estafado Eh Un objeto La verdad es que en la línea de lo que ha sido el challenge El challenge ha sido muy fácil No me podía esperar un tremendo item Creo Pero podrían haberme dado yo que se Un rayo laser Unas botas que te van a correr más rápido Un relojito del tiempo Alguna cosa En fin Eso ha sido todo por la run del Isaac Si os ha gustado Compartidlo Comentadme abajo Nuevas runs Y nuevos objetos Si queréis que desbloquee Y por mi parte nada más chavales Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Y chao chao Bye Por cierto Pequeña aclaración No sé si haré un vídeo más adelante Explicando esto Como en 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 más detalle O qué Pero bueno Lo quería avisar Por aquí Porque ya que esto lo va a ver bastante gente Es que Como habréis estado observando últimamente El canal de Niko Kore Games Es principalmente para subir Juegos de terror Indies Y no indies Y partidas Del Isaac Vale Quería avisarlo Porque Bueno Pues porque Estaría guay decirlo Todo el resto Todo el resto de juegos Que sean por ejemplo Tipo Undertale Tipo novelas visuales Juegos que no sean Indies de terror Van a estar en el canal de Niko Nejo Un canal en el que subo Pues todo ese estilo de juegos También subo reacciones a videos de Pepe el Mago Reacciones a videos de Jota Reacciones a teorías Y cosas de FNAF O sea casi todos los juegos que juego en este canal Si tienen algún lore oscuro Me miro vídeos Y los reaccionamos Y se suben a Niko Nejo Entre otros cuantos gameplays De varios juegos diferentes Así que Si os interesan esos juegos Y no conocéis el canal de Niko Nejo Podéis ir a verlo Tendréis los links en la descripción O simplemente buscando Niko Nejo Y nada más Y subiré específicamente Juegos indies de terror Y Rans del Isaac El resto de gameplays De otro tipo de juegos Irán para el otro canal Y en Twitch Siempre he streameado de todo un poco En directo Casi cada tarde noche Chao Chau Chau Gracias por ver el video.